Hola, ¿cómo están? Yo soy Lisette Martínez y por aquí les ando mostrando lo que yo estuve haciendo de comer. No es tal cual una receta, solamente les estuve grabando un poquito de lo que yo estuve haciendo por si se les antoja, pues háganlo de comer. Por aquí yo tengo carne molida, también le puse una cucharadita de sal, le puse también ajo molido, le puse cominos molidos y pues por aquí ya solamente estoy revolviendo todo. Por aquí yo tengo cortada papa y zanahoria, que es lo que yo le voy a estar poniendo a este guiso de carne molida. Por aquí pues ya lo meneamos, lo meneamos muy bien y la verdad a mí me encanta con zanahoria. Por aquí lo voy a tapar para que se coza muy bien la papa y la zanahoria. En este momento no pude grabar o se me borró el flip, pero por aquí molí tomate, un consumante de pollo y también agua y respectiva sal. Por aquí ya estamos pues integrando todo lo que licué, mi licuadora no muele muy bien así que pues se ven los pedacitos. Por otro lado pues puse a cocer para hacer una rica salsa pero que no pique porque a otros nos gusta que nos pique. Tengo maseca, tengo medio kilo de maseca que voy a estar incorporando en este bol o recipiente. Es solamente medio kilo, le voy a estar agregando una cucharada de sal y también agua tibia chicas. Esto ya simplemente lo vamos a amasar a como nosotros sintamos que ya esté la masa. Mis manos súper limpias, claro ¿verdad? El agua tibia se va a ir agregando según como tú vayas viendo la consistencia. En este caso pues ya la estoy aquí amasando un poco y así es como voy a estarle haciendo hasta que yo sienta que ya está listo. Aquí ya les voy a mostrar mi carne molida que ya hirvió, ya está listo y pues la verdad quedó súper rico de sazón y todo. Por acá, por este lado no les mostré pero tengo una maquinita para estar haciendo las gorditas, no crean que las hago yo a mano. Tengo una maquinita pues con esto les hago súper rápido y por aquí ya tengo también las que ahorita voy a estar ingresando al comar. Primero que estén estas bien bien cociditas y ya de aquí que vayan saliendo vamos a estar abriendo las gorditas con mucho cuidado. Yo las pienso abrir ya cuando están recién salidas con mucho cuidado claro. Y por aquí yo tengo este sartén que le puse aceite, la verdad me gustan con aceitito pero pues tampoco tanto. Entonces así nada más le pongo y ahí las voy volteando, la verdad quedan muy ricas y no están súper súper grasosas que estarlas metiendo directo al aceite. Pues por aquí ya están mis gorditas como pueden ver mi carne molida, espero que les haya gustado y provechito. Bye.